Hola, muy buenos días. Es un gusto para mí estar nuevamente con ustedes y hoy vamos a hablar un poco de lo que es el ciclo de la violencia. ¿Sabías que la dinámica de la violencia familiar existe como un ciclo que pasa por tres fases? ¿Sabes que cuando existe una relación violenta el agresor no se detiene por sí solo? Si la pareja permanece junto a él, el ciclo va a comenzar una y otra vez y cada vez con más fuerza. La fase 1 comprende la acumulación de la tensión que inicia con enojos o iras reprimidas que van conteniéndose durante mucho tiempo. En esta fase se puede observar que el agresor tiene el rostro molesto, que las conversaciones y discusiones resultan ser especialmente perturbadoras y también es muy común que en esta etapa la pareja comience a distanciarse emocionalmente y que amenace directa o indirectamente en abandonar el hogar, creando así en las víctimas un estado de ansiedad. En la fase 2 se da la explosión de la violencia y es el resultado de la tensión acumulada de la primera fase. La ira sale sin razón aparente y la tensión acumulada causa abusos verbales graves que se expresa de muchas formas, insulta, dice palabras hirientes, pega, lanza objetos, rompe paredes, destruye cosas especialmente valiosas para la persona que está agrediendo. En ocasiones alcoholiza para darse valor, aplica la ley del hielo durante varios días, pelea con otras personas, rechaza la pareja, la vergüenza en público, narra situaciones privadas a espaldas de ella, amenaza con llevarse a los hijos, fuerza las relaciones sexuales, entre otras. Y lo que se logra en esta etapa es inmovilizar y controlar a la persona agredida aún más de lo que ya está. Después viene la fase 3, que es el arrepentimiento o luna de miel. Durante esta etapa la tensión y las agresiones van desapareciendo y el agresor se muestra arrepentido. Colmando muchas veces a la víctima de promesas de cambio y en esta fase se le denomina luna de miel porque se muestran amables y cariñosos y dando la idea de que es el comienzo de la relación de afectividad como borrón y cuenta nueva. Y muchas veces la víctima le da la oportunidad nuevamente al agresor creyendo en sus promesas y confiando en que este va a cambiar. Sin embargo, esta etapa de arrepentimiento dará paso a una nueva fase de tensión y el ciclo se repite una y otra vez. Y poco a poco la última fase será siendo más corta, que es esta de la luna de miel, y las agresiones se van haciendo más violentas. Y tras varias repeticiones de este ciclo, la fase 3 puede llegar a desaparecer, comenzando la fase de tensión inmediatamente después de la agresión. En el GES Mujer tenemos clara la importancia de que las mujeres y los hombres entiendan el ciclo de la violencia para que se deje de asumir como algo natural o algo normal, o que las mujeres están obligadas a afectar en el nombre del amor. Les agradezco mucho su atención. Hasta la próxima.